Citroën C4 Cactus te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y desconectar. Fin de semana adentro, fin de semana afuera. Conocé nuevos destinos y propuestas, respira naturaleza y sentí el latido de la ciudad. Citroën C4 Cactus, ser original es irresistible. Tremenda la SUV Citroën C4 Cactus que nos viene a sorprender a Punto Caramelo con sus 165 caballos de fuerza. Tiene 11 ayudas a la conducción, te brindan viajes mucho más seguros, tiene un diseño muy provocador. Podés conocerlo en citroën.com.ar. Viene a llevarnos este fin de semana por todos lados. Propuestas adentro, propuestas por la ciudad. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana, Chulky? Tengo plan para adentro musical. Que vean el canal de YouTube de KEXP. KEXP se llama, KXP, así se llama. Es una radio de Seattle, de Estados Unidos, que difunde música alternativa, rock alternativo, música indie. Y que tiene un gran canal de YouTube en donde podés descubrir un montón de artistas emergentes que quizás no conocías. Ahí podemos encontrar a Barbie Recanati, por ejemplo, que estuvo hace poco con Marilina Bertoldi. Fueron allá, dieron un recital que está ahí en el canal de YouTube de KEXP. Así lo encuentran. Y la noticia es que en septiembre de este año, KXP hizo una curaduría con artistas argentinos. Entre ellos, por ejemplo, Banda Los Chinos, Nicki Nicole, Juana Molina y otros. Que van a hacer recitales en el Centro Cultural Kirchner. Y van a ser subidos al canal de YouTube de esta radio, la 90.3 de Seattle. Muy bueno, me gusta. Tengo propuestas para afuera, en este caso. Una es las que me gustan de turistear un poco nuestra ciudad, nuestro lugar en el que pasamos todo el tiempo. Pero por ahí sin prestarle demasiada atención. Y hay unos recorridos muy interesantes que podés hacer a pie. Podés hacerlos en bici o podés hacerlos en auto. Así que es un buen momento para subirse al C4 y poder hacer estos recorridos. Que tiene una extensión más o menos entre 4 y 5 kilómetros. Dentro de esos recorridos por los barrios. Hay locales gastronómicos y negocios que tienen descuentos especiales. Puedes hacerlo si es caminando con un guía que te va a ir contando distintas cosas. O lo podés hacer por tu cuenta bajándote el mapa y siguiendo este recorrido en un PDF que lo tenés para poder usarlo sin conexión. Entonces tenés, por ejemplo, del casco histórico. Tenés recorrido de barracas con todos los puntos de interés que es importante ver. Hay un circuito verde que abarca Palermo y Recoleta. Entonces vas haciendo un poco una ruta que tiene conexión con distintas cuestiones arquitectónicas y demás. Y es una buena oportunidad. Podés encontrarlo en recorrerlaciudad.com. Los mapas o los puntos de encuentro para enganchar ahí con un guía. Y con un montón de gente. Es lindo para ser solo también. Y de repente dar un paseo así. De ahí nos subimos al C4 y nos vamos al Jardín Japonés. Con este día... Me encanta el Jardín Japonés. Hermoso el día. Y es un momento muy particular porque están los cerezos en flor. Ah, wow. Algo de la cultura japonesa se llama hanami, que es la tradición japonesa de ver árboles y de ver flores. Y especialmente tiene que ver con cuando florecen los cerezos, que es obviamente una de las flores más populares. Se llama sakura. Y en este momento no solo los cerezos están todos rosa, sino que esos pétalos caen y está todo el suelo cubierto de rosa. Así que es un momento muy lindo para poder visitar el Jardín Japonés, que es la segunda parada. Y por último nos vamos de Peña. ¿Están para irse de Peña? Siempre. Bueno, arriba todos del Citroën. Noche de las Peñas es el día de hoy. ¿Dónde? Va a ser en muchos lugares que abren 20 Peñas y espacios artísticos. Abren las puertas de forma gratuita. Va a haber shows y va a haber... Pero, por ejemplo, tenés en el Café Vinilo, el Lusuriaga Club Social, Páramo Cultural. 20 Peñas que van a estar hoy abriendo sus puertas para disfrutar del folclore y de la música en una noche especial. Así que las tres paradas que tenemos es un recorrido turisteando Buenos Aires, tenemos el Jardín Japonés todo vestido de rosa y tenemos por la noche un recorrido de peñas de 20 a 0 horas. El SUV Citroën C4 Cactus te va a sorprender. Con su motor turbo tiene 165 caballos de fuerza, 11 ayudas a la conducción, viajes mucho más seguros. Tiene un diseño provocador. Conocelo en citroën.com.ar. SUV Citroën C4 Cactus, ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus nos llevó a descubrir las mejores opciones para vivir un nuevo fin de semana adentro, fin de semana afuera. Con su diseño provocador, el Citroën C4 Cactus rompe todos los paradigmas y realza el ADN de Citroën, aportando agilidad y dinamismo. Citroën C4 Cactus, ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus, ser original es irresistible. Citroën C5 Cactus, ser original es irresistible. Citroën C4 Cactus, ser original es irresistible. какigon aboutugos o baile en calidad dewi aprendiz..